4, 3, 2, 1, ¡Belly! ¡Presenta! En tu imaginación todo puede ser real Podrá ser lo que sea, o increíble que parezca Usar la magia para poder volar Y nuestros sueños a ser realidad En un reino de fantasía Un enorme castillo yo descubriré Como en mis sueños lo imaginé Una bella princesa yo seré Y en un reino de magia De dragones y hadas En donde reyes y reinas se pasean Y saludan al pasar Yo seré una princesa De esta historia tan bella Con un vestido brillante, elegante Que se iluminará al bailar Y ahora a todas las chichillas A bailar con su papi príncipe Una princesa ¡Ay, qué bonito! ¡Bita princesa! ¡Bita princesa! ¡Bita princesa! ¡Bita princesa! ¡Vamos a cantar todo el tiempo! Puente En un reino de fantasía, un enorme castillo yo descubriré, como en mis sueños lo imaginé, una bella princesa yo seré. Y en un reino de magia, de dragones y hadas, en donde reyes y reinas se pasean y saludan al pasar, yo seré la princesa. De esta historia tan bella, con un vestido brillante y elegante, que se iluminará al bailar. Y en un reino de magia, de dragones y hadas, en donde reyes y reinas se pasean y saludan al pasar, yo seré la princesa. De esta historia tan bella, con un vestido brillante y elegante, que se iluminará al bailar.